Chino Miranda, impresiones Yo necesito estar contigo Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno, que el momento sea el peor Baby, que nunca falte tu cariño Baby, baby, baby De tus dulces años, el tiempo y el tiempo Llámelo por favor, vamos a escaparnos Con este borde a loco, dejamos el tiempo Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame tu luz, baby, dame tu cariño Dime lo que a mí me hace feliz, dime lo que me enamora Eres perfecta para mí, te pienso a todas horas Cada vez que me siento yo en el injusto, en el toma de la mano Me siento muy bien, tú eres la que me relaja y me agita Dejaste estar y si mi mundo estaba al revés Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame tu luz, baby, dame tu cariño Dime lo que a mí me hace feliz, dime lo que me enamora Eres perfecta para mí, te pienso a todas horas Cada vez que me siento yo en el injusto, en el toma de la mano Me siento muy bien, tú eres la que me relaja y me agita Dejaste estar y mi mundo estaba al revés Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame tu luz, baby, dame tu cariño Los poderes, por ahí viene Deja la llena que la frene Cuando vayas me resuelve, siempre se detiene Y otros pasos vienen Y ahora ni una la tiene, no sale de la llenación Ella solo se mantiene Me enloquece, ese perfume que va a morir Cuando me besa, mejor me despediré Agua que tú quieses, por eso en esta pasión crece Todo mi respeto, yo se lo merece Descobrarme Baby, dame un poco De tus dulces labios El tiempo se acercó Dámelo por favor Vamos a esquemarnos Por este amor Por este amor Por este amor Por este amor Amor, no te vayas Amor, no te vayas Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor, no te vayas Amor, no te vayas Quédate conmigo Esta es una ruta cocinada en Puerto Rico Venezuela y Cuba Dímelo, no te vayas Dímelo, no te vayas Que manda Porque yo te vayas Yo te vayas Quédate conmigo Yo te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo Venezuela, Puerto Rico Y Cuba Cuando no abrimos para la suba Jajajaja Hay el químico Los legendarios Hay en el alto Coba, no me dice Barata de la silla, Venezuela Por arriba Porque yo te vayas Yo te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Chuju ¿ yıl��as